Hola que tal, vamos a comenzar con el videotutorial de FrameRelay Para hacer el videotutorial vamos a ayudarnos de una herramienta llamada Dynahem Esta herramienta nos permite emular los IOS de roteadores Cisco Y utilizar toda la potencialidad de un IOS Bueno, la topología está en la parte lateral derecha Vamos a implementar 3 roteadores El roteador 1, el roteador FrameRelay que será el roteador 3 y el roteador 2 Y bueno, aquí están las direcciones de red Y además también está la red a la que pertenece Bueno, este es el archivo que vamos a utilizar para ejecutar Dynahem Bueno, voy a explicar un poco nada más Este es el modelo del IOS que vamos a utilizar Vamos a darle 128 de rama a cada roteador Y bueno, aquí están las especificaciones de cada roteador El roteador 1, 3 que es el roteador FrameRelay y el roteador 2 Todos los roteadores descritos aquí en la parte lateral en la gráfica Bueno, voy a explicar un poco El console 2001 es porque voy a utilizar el puerto 2001 Mediante Telnet Lo voy a mostrar luego si es que me alcanza el tiempo Aquí viene la parte importante La interfaz serial es la AASH 0 Que es esta de aquí Bueno, la que está con la IP 10.1.1.1.30 Se va a conectar al roteador 3 que es el roteador FrameRelay Por su interfaz serial 0.0.0 Aquí está Y el roteador 3 que es el roteador FrameRelay Va a utilizar su interfaz serial 0.0.1 Para conectarse al roteador 2 Al interfaz serial 0.0.1 Además el roteador 2 Va a utilizar Su interfaz Fase Ethernet 0.0.0 Para conectarse a un dispositivo virtual Creado por VMware En este caso Es el que está aquí, resaltado VMware Network Adapter VMware VMNET 1 Y también el roteador 1 Va a utilizar un dispositivo De red Que le está listando el DINAHEN Que en este caso sería Voy a resaltarlo Es este de aquí Que es nuestro dispositivo De área local Que estoy utilizando para conectarme a internet No es el objetivo de este video tutorial Explicar el uso de DINAHEN Quizás más adelante me anime a hacer un pequeño post Con la explicación Pero Pero en este momento Lo importante es practicar Y conocer Cómo funciona el front relay Después del post escrito Bueno Continuemos Y vamos a arrancar DINAHEN Voy a minimizar esto de aquí Está guardado Bueno Vamos a arrancar Este es de aquí DINAMI DINAMI Yo lo tengo guardado Aquí En C Cisco Labs Labs Y bueno Le he puesto practicando.net Arrancamos Voy a minimizar mi El directorio Y aquí ya está leyendo los archivos Como vemos Ha arrancado Ruteador 1 Ruteador 2 Y Ruteador 3 Por cuestiones de Procesamiento Debemos Otorgar Un procesador que sea compatible con el ruteador Y para eso Debemos ejecutar este comando Si mal no recuerdo Es Ruteador 1 Y bueno Y esperar a que encuentre Un procesador que sea Compatible con el nuestro Vamos a esperar Demora un poco Voy a parar el videotutorial Ok Ha terminado de encontrar En nuestro caso Deberíamos escoger El que está marcado con el asterisco 8 Y el mismo procedimiento Para todos los ruteadores Para el ruteador 2 Se ha encontrado 3 Escogemos el 4 No importa cuál El valor Ok Y debemos escoger igual Para el ruteador 3 Esperemos un momento Mientras que carga Ok Y para el ruteador 3 Se ha encontrado En este caso El tercero 1 Vamos a seleccionarlo Y ya está Con eso Ayuda a que nuestro procesador No esté Al 100% Bueno Una vez que hemos llegado A este punto Lo que podemos hacer Es comenzar Con La instalación De cada Ruteador En este caso Console Ruteador 1 Ok Listo Se va a hacer Una pequeña Consola Yo ya tenía Un ruteador Antes levantado Y ya está Ok Debido a que Ya tenía cargado Un ejemplo anterior Voy a He borrado Toda la información De todos los ruteadores Y he vuelto a arrancar El El ruteador Número 1 Habíamos dejado Aquí He colocado Console Ruteador 1 Y bueno Ya aparece la consola Este es el mensaje Que nos aparece La primera vez Que arrancamos Un ruteador Disco Que no tiene cargado Ninguna configuración En el Startup Config Bueno Nos pregunta si queremos Comenzar con un Dialogue De configuración Decimos que no Vamos a configurarlo Manualmente Está cargando Ok Ya comenzamos Voy a Voy a mostrar Si tenemos cargado algo Para que veamos Que no hay nada Ok Todos Los puertos Están Administrativamente Caídos No están levantados Lo único que voy a hacer Ahora es Voy a darle El nombre Ok Y voy a levantar El resto De ruteadores Ya apareció De la misma manera No Y voy a cambiar El nombre Para no confundirnos Este es el Ruteador Número 2 Ok Ruteador Número 2 Ya está Y por último Tenemos Al ruteador Perdón Aquí en la consola De Dynahem Ruteador 3 Arranca el ruteador Decimos que no Y bueno Esta consola De linaje Ya no nos sirve La voy a minimizar Aquí está La consola De El ruteador 3 Estoy cambiando De nombre Ok Voy a Ordenarlo Para que sea mejor Este es nuestro Ruteador 1 Que corresponde A este ruteador Aquí en la parte De lateral derecha Voy a colocar En el medio El ruteador 3 Bueno Voy a cambiarle nombre No va a ser Ruteador 3 Voy a poner El ruteador No Voy a poner El switch Frame relay Para no confundirnos Pero que Acuérdense Que en el archivo De linaje Es el ruteador 3 Y aquí En el último Está el ruteador Número 2 Ok Lo primero Que debemos hacer Es configurar Las IP Según lo que Habíamos Acordado Entonces Vamos a ingresar Perdón Ya estoy Ya estoy dentro Vamos a Ingresar A la interfaz A Ceternet Y vamos a agregar La IP Con máscara 24 Y bueno Lo vamos a levantar Listo Es más Como esta interfaz Está conectada A nuestro A nuestro Interfaz de red local De nuestra computadora Ya podríamos Hacerle un Pin Ok Ya estamos llegando Listo Solamente era para mostrarles Vamos a salir De la interfaz Fase Eternet Vamos a ingresar A la interfaz Serial 0 Y vamos a agregarle La dirección De red En este caso Es 1 1 1 Slash 30 No la voy a levantar Aún Porque vamos a levantarlo Luego Junto con La interfaz Front Relay Que esta va a ser Encapsulada Front Relay Bueno Ya tenemos Las IPs configuradas En el ruteador 1 Voy a mostrar Perdón Ok La primera interfaz Se levantaba La serial 0 Slash 0 Ya tiene un IP Pero aún No le da Un no shoot down Por lo que aún Sigue Configurada Como down En el ruteador Perdón En el switch Front Relay Ahí no necesitamos Configurar ningún IP Solo para aclarar Lo que estamos haciendo En este ejemplo Es configurar un ruteador Para que actúe Como un switch Front Relay Obviamente Dynagen También tiene Una opción Para no configurar Esto Pero El objetivo De este video Tutorial Es justamente Mostrar Como configurar Un ruteador Para que funcione Como switch Front Relay Vamos al ruteador 2 Vamos a la interfaz Serial 0 Slash 1 Vamos a agregarle Una IP Que sería La que está En la figura Igual 30 No lo vamos a levantar Vamos a la interfaz Fase Ethernet Le vamos a dar Un IP Que es un IP Adress 12.168x2.1 Con máscara 24 Y es decir Le vamos a dar Un 화보 No Sheet Down Ok Vamos a mostrar como estamos, ya levanto automáticamente la interfaz FACETERNET que está conectado a un dispositivo virtual creado por VMware y nuestra interfaz serial 0-1 está aún administrativamente down pero con IP ok, ya tenemos configurado las IPs y también tenemos configurado levantadas las interfaces FACETERNET ahora, lo que vamos a hacer es agregar, vamos a hacer un ruteo entre el ruteador 1 y 2 para eso vamos a, no es más la configuración terminal vamos a utilizar en este caso el protocolo IGRP IGRP1, bueno, no voy a explicar todo lo del ruteo IGRP, es todo un tema pero vamos a agregar las redes que queremos rutear en este caso sería la 192.168.1.0 y además estamos usando, bueno, tenemos que usar la red 0, perdón 1, perdón, 1, 1, 1, slash perdón, me estoy confundiendo en este caso necesitamos la red 10.000 y bueno, para que no haga una autosumabilización no autosumar de la misma manera en el ruteador 3, 2 le decimos las redes que tiene que que va a utilizar el protocolo IGRP en este caso sería la 192.168.2.0, obviamente y igual, la red 10.0.0.0 y no autosumar ok en este caso ya tenemos agregado las rutas es obvio que bueno, vamos a mostrar las rutas show it the route solamente aparecen las rutas conectadas la que está directamente conectada porque aún no levantamos la la interfaz serial bueno tenemos configurados los ruteadores 1 y 2 y obviamente no se van a poder comunicar sin antes no configuramos nuestro switch front relay que es la parte más interesante del video tutorial ok estamos aquí en el switch front relay en el del medio vamos a hacer un configure terminal y para poder activar un switch front relay necesitamos ejecutar el comando front relay switch ok ahora debemos configurar en cada interfaz el DLC que va a utilizar y el tipo de encapsulación en este caso front relay vamos a ingresar a la interfaz en este caso la primera que está aquí estoy mostrando aquí a la derecha a la serial 0.0 y tenemos que decirle que utilice la encapsulación front relay ok ahora no debemos olvidar que siempre las conexiones front relay se utilizan utilizan conexiones seriales DCE lógicas no quiere decir que necesariamente sean físicas en un laboratorio puede ser podría ser una conexión física DTE pero lógicamente como una DCE tenemos que decirle que utilice un frame relay interfaz interfaz type DCE me olvidé una F ok ok ya está y con eso hemos configurado nuestra interfaz serial 0 y la H0 ahora lo que debemos hacer son nuestras rutas para que envíe para utilizar nuestro DLSI no debemos olvidar que existe una configuración dinámica y estática en este caso vamos a hacer un web estático entonces cuál es la lógica la lógica es hacer un ruteo como lo aprendemos más fácil siempre es nuestro primero front relay root nuestro DLSI la interfaz a la que va a llegar en este caso va a llegar a la serial 0.1 y que va a utilizar el DLSI 201 ok es decir primero nuestro DLSI la interfaz a la que llega y el DLSI aquí para verlo en la gráfica voy a mostrarlo estamos estamos diciendo ok a la interfaz serial 0.0 llega desde el DLSI 102 y sale por la interfaz serial 0.1 hacia el DLSI el DLSI 201 ok eso es todo y obviamente deberíamos levantar la interfaz ahora no olvidemos hacer un club rate siempre 64.000 y salimos ahora debemos ingresar a la interfaz serial 0.1 debemos seguir el mismo el mismo procedimiento bueno vamos a agregarle clock rate antes de que nos olvidemos perdón ay ya no lo vi bueno clock rate 64.000 debemos hacer debemos hacer un encapsulación tipo from relay y obviamente el mismo procedimiento en interfaz de tipo aquí está de tipo DCE y hacer el ruteo un ruteo que en este caso entra por la interfaz serial 0.1 el DLSI 201 sale por la interfaz serial perdón 0.0 hacia el DLSI 102 ok y hacemos una shut down ok vamos a mostrar los circuitos creados perdón vamos a salir por completo voy a mostrarlo con calma ok ok voy a mostrarlo con calma vamos a mostrar los circuitos pvc por si acaso significa circuito virtual permanente ok acá está el que utiliza el DLSI 102 voy a ver si lo puedo aceptar aquí está y más abajo debe estar voy a apretar voy a apretar acá está el otro el DLSI 101 por la interfaz serial 0 es la H1 es obvio que en este momento ambos están inactivos obviamente porque las interfaces seriales de los ruteadores 1 y 2 están también inactivos no están levantados administrativamente ok vamos a continuar bueno ya he mostrado un comando el show front relay pvc y además podríamos mostrar el comando para mostrar las rutas front relay ok tenemos que por la interfaz 0 slash 0 está el DLSI 102 llega el DLSI 102 y tiene una interfaz de salida por la 0 slash 1 con un DLSI 201 justo las rutas estáticas que hemos creado hace un momento eso es todo ahora lo único que nos falta es configurar los ruteadores 1 y 2 para que utilicen el front relay ok otra vez voy a volver estamos aquí en el ruteador 1 haciendole enter para para que se vea ok vamos a ingresar a la interfaz serial serial a ver perdón ok esas son las interfaces solo porque no nos vamos a olvidar serial 0 0 ingresamos a esa interfaz ok ya estamos en la interfaz y lo que debemos hacer es primero activar la encapsulación tipo front relay ok ya tenemos la encapsulación tipo front relay y para evitar que coja un eh se haga un un ruteo dinámico front relay vamos a colocar el comando no front relay arp inverse arp perdón ok con eso evitamos eh asignar direcciones eh un dlci de manera dinámica ok solo para los que no leyeron el el post lo que hace arp inverso hace que los extremos se lleguen a a conectar y bueno front relay detecta automáticamente dinámicamente entre sí eh o asigne dinámicamente direcciones ip a los dlci entonces esto no siempre es conveniente lo mejor es colocar no front relay e inverse rp para colocar un dlci de manera estática ok entonces una vez que ya hemos colocado hemos evitado el inverso el arp inverso lo que debemos colocar es la ruta front relay map y aquí y aquí bueno el protocolo el ip que estamos el protocolo que estamos utilizando en este caso ip y utilizamos nuestra la lógica es la siguiente el ip al donde va a llegar perdón ahí con el dlci local y como estamos utilizando un protocolo igrp que utiliza broadcast y multicast para poder eh distribuir sus rutas debemos colocar broadcast ok con eso es todo lo único que debemos hacer es levantar ahora la interfaz ok listo ahora en el ruteador número 2 el procedimiento es exactamente el mismo debemos ingresar la interfaz serial 0 slash 1 vamos a hacerlo un poco mas rápido eh eh bueno vamos a hacerlo un poco mas rápido para para eh no demorar mucho el material el protocolo no olvidemos que es la lógica es el ip a donde llega nuestro dlci local y como estamos utilizando un protocolo igrp protcast y levantamos 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 la interfaz ok ahora eh lo que debemos hacer es primero verificar aquí en el ruteador como están ok ok miren como los circuitos virtuales permanentes como están ahora voy a marcarlo aquí está activo y el otro también está activo ok y aquí también en las rutas podemos ver claramente que los dos circuitos voy a marcarlo aquí están activos ahora lo que debemos verificar en los ruteadores 1 y 2 es si las rutas han sido distribuidas bueno están haciendo recién adyacencia acaba de aparecer un mensaje hay que esperar un poco hay que tener en cuenta que esto es ok ahí están ya apareciendo eh lo que ocurre es que bueno estamos con un grabando un mensaje estamos con tres aviones levantados utilizando Camtasia y hasta que nuestro procesador está al límite pero bueno ya están haciendo adyacencia justo acaba de aparecer el mensaje voy a marcar aquí una nueva adyacencia vamos a verificar aquí en el ruteador 2 si también ya están las rutas ok ahí están las rutas podríamos hacer un pin desde el ruteador número 2 a la interfaz fase ethernet del ruteador 1 ok ya están todos los pin han llegado ok bueno aquí terminamos la primera parte del video tutorial vamos a seguir también o mostrando un poco más de frame relay pero bueno será en la segunda parte del video tutorial hola que tal bueno vamos a continuar estaba pensando hacer un segundo video tutorial pero creo que otro día no voy a tener mucho tiempo así que voy a realizarlo una vez la segunda parte del video tutorial trata de la administración un poco más avanzada de frame relay resolución de problemas los tipos de LMI que es un LMI aunque bueno ya está explicado en el post y bueno voy a ver si me doy el tiempo para ver hasta configurar interfaces virtuales bueno vamos a a retomar un poco esta es la topología que hemos construido voy a ingresar nuevamente al ruteador número 1 aquí estoy vamos a a mostrar a mostrar perdón yo fueron en la ley map ese es nuestro nuestra pequeña nuestro pvc construido circuito virtual vamos esta sea la ip 10.1.1.2 y utilizo el DLSI 102 es estático el tipo de broadcast y está activa si vemos el mismo comando en el ruteador aquí está el mismo comando en el ruteador número 2 es la ip destino DLSI 201 estático broadcast está funcionando correctamente ok hasta ahí lo habíamos dejado y además en el switch frame relay show frame relay las rutas ok están activas listo ahora vamos a tocar un poco el tema de bueno de LMI en el post hablábamos un poco es la interfaz de administración local y bueno envía mensajes para ver el estatus de nuestro pvc cada cierto tiempo si mal no recuerdo es cada 10 segundos vamos a tratar de observar los los mensajes vamos a hacer un debug bueno un debug son relay ok para ver los LMI de back from relay LMI y igual aquí en el ruteador 2 bueno ahí están llegando de back from relay LMI ok ahí están llegando estos son los mensajes que envían eh se envían para ver el estatus y comprobar el estatus del circuito virtual si está funcionando si responde a ese eh si está respondiendo el circuito eh es obvio que bueno LMI no solamente verifica el estatus sino la cantidad de tráfico etc pero bueno esos son los mensajes que se que se están enviando quería mostrarlos bueno por ejemplo debería mostrarnos no sé si la interfaz está up está levantada aquí justo lo está mostrando quiero mostrarlo quiero resaltarlo ok está up y bueno ahí también muestra los mensajes que recibe de suite pleno relay bueno ok vamos a desactivarlo no vamos a desactivar el los mensajes que nos están llevando no están llegando no vamos a poder trabajar listo eh los mensajes que recibimos se pueden analizar a mayor detalle sería importante que ustedes hagan la práctica y que revisen como funcionan los comandos bueno vamos a ver un poco de de resolución de problemas vamos a ingresar a nuestra interfaz serial 0 slash 0 tenemos un tipo de encapsulación fue un relay pero vamos a quitar nuestro circuito virtual obviamente habíamos declarado la ip destino el protocolo la ip destino nuestro dlc y obviamente habíamos puesto broadcast ok debido a que no hay un circuito virtual que esté funcionando en capa 2 obviamente no vamos a poder trabajar en capa 3 es decir no podemos hacer un pin por ejemplo hacia bueno no podemos hacer un pin hacia el otro ruteador nuestro capa 2 está funcionando y obviamente no va a llegar ahora podemos comprobarlo también haciendo un showframe relay map no tenemos una ruta no tenemos un circuito virtual y lo que debemos hacer en este caso bueno es obvio que que debemos reconstruir la ruta pero lo importante de este ejemplo es tratar de mostrar como es que bueno vamos a ver ruteador número 2 para ver ok ok que habíamos quedado en que podemos hacer un showframe relay map perdón es obvio que ya no tenemos nada ahora podemos volver a activarlo vamos a a ingresar a la interfaz serial 0 es la 0 es obviamente encapsulación de tipo front relay y bueno front relay map la ip hacia donde se conecta destino nuestro dlc y normalmente nosotros colocamos broadcast dependiendo del protocolo que estamos usando en nuestro caso de grp pero vamos a suponer que obviamente nos olvidamos de colocar broadcast ok y vamos a a ver que tipo de problema nos arroja ok voy a mostrar si se están colocando las rutas ok no hay una ruta no se puede creer la ruta ahora si yo trato de hacer un pin hacia el destino vemos que si llega pero no vemos la ruta ahora voy a mostrar packets neighbors los un debug de neighbors para ver los mensajes que arroja ijrp ok acaba de enviar los mensajes estamos enviando ijrp paquetes hello update bueno quiero mostrar alguna a ver voy a esperar a que aparezca uno importante para poder analizarlo ok han aparecido un mensaje que ya me interesa quiero mostrar aquí ok voy a marcarlo hace un momento apareció este mensaje de ijrp bueno de vecino que dice que la interfaz está down y ahora ha llegado un nuevo mensaje que le estoy marcando aquí igual de un vecino que está up y que hay una nueva adiocencia si esperamos un segundo un momento más va a aparecer nuevamente otro mensaje del vecino diciendo que la interfaz está down porque está permutando o porque está cambiando constantemente entre up y down debido a que ejrp utiliza broadcast y multicast para poder compartir sus rutas y nosotros no hemos colocado ese atributo dentro de nuestro comando entonces lo que debemos hacer es colocarlo y vamos a resolver nuestro problema es decir que otra vez va a haber un circuito virtual permanente creado vamos a la interfaz serial 0 0 vamos a a colocar a a a a a map ip la ip destino nuestro dls local ok vamos a colocarlo en este caso sería en en la map 102 en este caso de broadcast podemos hacer un shutdown y un shutdown para levantar la interfaz y bueno vamos a esperar a que haga una decencia completa completa bueno voy a mostrar la ruta es obvio que aún no aparece bueno voy a hay que esperar a que a que se haga la decencia correctamente por lo general demora un pequeño lapso de tiempo hasta que todos los ruteadores hagan una decencia ok justo acaba de aparecer el mensaje de decencia demora un minuto aproximadamente ese minuto para el video tutorial voy a mostrar las rutas ok ahí está la ruta bueno que debemos tener en cuenta y debemos tomar debemos aprender aquí que bueno el atributo broadcast que se agrega al friend relay map funciona para protocolos como igrp ospf rip que utilizan broadcast y multicast para poder distribuir sus rutas bueno vamos a a continuar bueno voy a mostrar también aquí la ruta en el ruteador número 2 ahhh bueno ok vamos a continuar justo en este momento hubo un pequeño sismo estuve que parar el video tutorial pero bueno ya ya pasó y todo está más tranquilo vamos a continuar vamos a continuar otro tema que debemos ver o que debemos analizar es el tipo de encapsulación pro relay eh voy a mostrarlo con con un ejemplo y así es más fácil vamos a ingresar a interfaz serial 0 y large 0 normalmente nosotros utilizamos encapsulation pro relay pero vamos a mostrar que que otros eh opciones nos da ok eh tenemos dos tipos de encapsulación eh la encapsulación cisco y la encapsulación eh ietf cuando utilizar uno y cuando utilizar el otro pues dependiendo de la tecnología y los dispositivos que estemos utilizando eh obviamente si nosotros utilizamos encapsulation from relay por defecto utilizamos se activa la encapsulación from relay tipo cisco si utilizamos tendríamos que declarar la encapsulación from relay tipo ietf que por lo general es usada por dispositivos eh que no son cisco ahora si nosotros utilizamos en este momento encapsulación tipo ietf vamos a ver que que no va a dejar de funcionar eh nuestro nuestro circuito virtual debido a que los rotadores cisco ya vienen preparados para soportar también ese tipo de encapsulación eh esto es obvio debido a que el cisco no siempre va a utilizar no siempre va a estar eh o siempre va a interactuar con dispositivos de la misma marca bueno este como podemos verlo vamos a mostrarlo aquí interfaz serial 0 0 ah que son voy a marcarlo eh por aquí por aquí por aquí está ok aquí está voy a marcar encapsulation from relay tipo ietf listo ahora si nosotros mostramos la ruta vamos a ver que todo sigue funcionando sin ningún problema voy a hacer un ping ok no hay ningún problema show from relay map ok y es tipo de encapsulación ietf y bueno funciona sin ningún problema bueno vamos a mostrar algo más de lmi eh eh bueno también existen eh diferentes tipos de lmi bueno vamos a seguir la misma lógica vamos a mostrarlo figure terminal interfaz serial 0 0 es obvio y bueno ya tenemos en capturación tipo eh ee frem relay y ietf y bueno vamos a cambiar eh el lmi type ok voy a poner la interrogación es igual por lo general hay tres tipos de lmi cisco ansi y el q933a ahora los dispositivos que no son cisco por lo general usan ansi por lo general usan ansi si nosotros activamos eh eh nuestro frem relay perdón nuestro lmi tipo ansi bueno ahí si vamos a tener eh problemas debido a que no vamos a poder eh eh hacer adyacencia ni ni tener activado nuestro nuestro pvc bueno eh eh como conclusión de este punto también deberíamos revisar que que bueno para que los dos ruteadores perdón el switch front relay y el ruteador número uno puedan formar un circuito virtual eh necesariamente deben utilizar el mismo lmi eh en este caso cisco y bueno si nuestro switch front relay utilizara ansi deberíamos utilizar nosotros nuestro ruteador número uno bueno en este caso el ruteador número uno ansi que por lo general es usado por dispositivos que no son cisco bueno no lo voy a activar ahora no quiero malograr la topología que esta funcionando correctamente bueno voy a dejar aquí la segunda parte del video tutorial voy a ver si si tomo algo y continúo con la tercera parte que sería la configuración de subinterfaces y bueno y con eso terminaríamos el video tutorial bueno he tomado algo ya me siento un poco más despierto la verdad estaba bastante cansado pero bueno antes de continuar para aquellos que estén utilizando linajen y quieran guardar su configuración no olviden que primero deberíamos hacer un guardado nuestra configuración de cada uno de nuestros ruteadores están guardados en este momento ya terminó el ruteador 1 el switchframe relay también ya terminó y el ruteador 2 ya terminó nos vamos a la consola de linajen y debemos ejecutar el siguiente comando export all guardar todo todos los ruteadores y le especificamos una ruta en mi caso yo le he puesto c router que es una carpeta cualquiera yo ya había guardado me pregunta si quiero sobreescribirlo le digo que sí ahora podemos verla el directorio que es aquí router y aquí están los archivos de los tres ruteadores vamos a abrirlo para verlo ok hostname r1 las ips asociadas a las interfaces las rutas creadas y bueno nuestro fern relay map y no fern relay pin versa rupen no hemos configurado nada más y bueno eso es todo ahora sí podríamos cerrar sin ningún problema los ruteadores ya tenemos guardada la configuración y bueno podríamos cargarlo más adelante voy a cerrar todo porque vamos a comenzar con la tercera parte del biblioteorial donde vamos a utilizar bueno vamos a utilizar nuestro nuestro paquet tracer para crear las interfaces virtuales y bueno y de paso para explicar cómo funciona paquet tracer o cómo simular paquet tracer usando fern relay ok vamos a continuar con el video tutorial esa es la tercera parte de la configuración de interfaces virtuales fern relay por lo general utilizamos interfaces virtuales para poder evitar un congestionamiento de broadcast cuando utilizamos muchísimo switch fern relay debido a los protocolos de amputamiento y a que estos hacen broadcast los protocolos imaginemos 20 30 50 100 switch fern relay y todos ellos haciendo broadcast de rutas lo cual podría generar un congestionamiento obviamente estamos quizás nosotros configurando simplemente 2 3 roteadores y no vamos a ver ese problema pero ese es un problema que se podría presentar y que deberíamos evitar y bueno y también para no crear otra vez circuitos virtuales permanentes innecesarios vamos a configurar esta es la topología que vamos a usar no he agregado nada simplemente lo he construido 3 roteadores conectados a una nube que tampoco lo he configurado y 2 switch que ha agregado al extremo de cada roteador nos voy a colocar el rango IP con el que vamos a trabajar 100.10.10 el h24 va a ser para la interfaz de este roteador aquí va a ser 107.17.220.0 el h30 para este segmento bueno para estos dos segmentos vamos a colocar 220.4 el h30 igualmente para este segmento de estos dos de aquí de estos dos y para el último que va a ser entre este roteador y el switch vamos a colocarle 200.20.20.20.0 el h24 ok entonces cual es la idea la idea es que trabajemos aquí con una interfaz punto 2 y aquí con una interfaz punto no se puede ser punto 5 sin ningún problema no punto 3 que vamos a colocarle para poder llevar un un orden ok y bueno vamos a a documentar un poco para no perdernos 0 0 0 punto 201 que va a ser la interfaz la interfaz virtual que va a utilizar obviamente también punto 301 para no perder bueno estas van a ser las ips punto 2 punto 3 las ips que van a utilizar las interfaces virtuales voy a colocarle aquí sub interfaces para que quede claro para que quede claro ok entonces eh haciendo un pequeño resumen aquí voy a utilizar la ip punto 1 la ip punto 2 aquí en este caso no puede ser punto 3 necesariamente debería ser punto 5 en el otro extremo en el otro extremo sería punto 6 ok y con eso estamos listos vamos a voy a configurar eh de manera rápida esto para poder terminar ya con el video tutorial ok ok este es el roteador número 2 que esta aquí el primero que hemos seleccionado voy a mostrar la pequeña interfaz que tiene y bueno voy a configurar rápidamente su sus ips bueno voy a mostrar aquí está haciendo correctamente está haciendo correctamente es la serie al cero sería al cero es la cero voy a agregarle su ip que sería 207.17.220.1 como hemos quedado y bueno es slash 30 que sería 252 ok en este caso vamos a hacerle no shutdown debido a que bueno ah no eh en en packet tracers no existe el comando no final ley inversa rp así que no no existe ningún problema si es que levantamos rápidamente la interfaz vamos a ingresar a la interfaz ethernet 0 0 vamos a agregar una ip ok 200.10.10.1 slash 24 listo la levantamos ok vamos por ahí están activando las interfaces voy a minimizar voy a levantar la interfaz del roteador 2 vamos a revisar que interfaz está utilizando que parezca es la serial 0 slash 0 aquí la vemos aquí vamos a colocar sería 0 slash 0 vamos a agregar una ip en este caso sería 200 ok aquí debemos hacer un alto eh lo normal sería configurarlo justo como lo estoy haciendo ahora pero la idea es crear interfaces virtuales entonces 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 en que consiste una interfaz virtual eh en que va va a haber dos interfaces lógicas por una sola interfaz física para anotar para anotarlo mejor y para poder su mejor comprensión vamos a vamos a este paso a hacerlo al final el último es la última es la última configuración de los roteadores voy a configurar el roteador que está al otro extremo para para comprenderlo bueno configure terminal vamos a agregar un ip esta es la interfaz serial 3.0 vamos a agregar un ip que sería la 207.17.2 20.6 como hemos quedado y es 30 vamos a levantarlo vamos a la interfaz base ethernet vamos a hacer para agregar la ip vamos a levantar ya es en ese momento cuando ya lo hemos levantado ok entonces debido a que ya tenemos funcionando estos dos roteadores de aquí perdón el roteador este roteador este roteador y este otro roteador ya lo tenemos funcionando eh vamos a configurar la parte mas importante que vendría a ser el roteador que está aquí en la parte superior ok para poder hacer esto vamos a tener que utilizar dlsis este va a ser nuestro dlsis perdón dlsis 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 de tipo phone relay obviamente vamos a levantar la interfaz no tiene ips y aquí tenemos que crear la interfaz virtual en este caso vamos a crear una que es la 201 y que va a ser multipoint debido a que está utilizando una interfaz física para conectar dos interfaces virtuales y distintos ruteadores vamos a agregarle ahora sí una ip 207.2 20.2 como habíamos quedado aquí en la parte superior punto 2 y obviamente es 30 y debemos hacerle un phone relay interfaz dlc y que va a utilizar el dlc 201 ok eso es todo y el mismo procedimiento vamos a repetirlo una vez más para que quede claro vamos a crear una interfaz virtual serial 0.301 y va a ser multipoints ahora que hemos agregado una interfaz 301 agregamos la ip que en este caso va a ser la de este extremo que sería la punto 5 sería 207.17.2 20.5 con slash 30 y bueno hacemos un phone relay interfaz dlc 301 que obviamente aún no hemos configurado pero que vamos a configurar en los otros ruteadores volvamos a este primer ruteador lo que debemos hacer aquí es el procedimiento normal de ruteo entonces entonces bueno perdón este de casualidad un teclado un botón y y bueno no le he dado para que no no busque dominios ni dns ok ya bueno se solucionó el problema inconveniente demora un segundo debemos debemos eh hacer el mismo procedimiento interfaz interfaz serial perdón serial 0.0 hacemos una encapsulación de tipo frame relay y además debemos hacer debemos eh configurar las rutas relay map ip acuérdense acuérdense que es la ip destino 207.17.2 20.2 y nuestro dlc local que es 201 bueno eso es todo e igualmente deberíamos hacer el procedimiento en el sector ruteador en el sector ruteador vamos a ver configurar terminal interfaz serial 0.0 encapsulation de tipo front relay front relay map la ip destino 207.2 20.5 y nuestro dlc local que es 301 1 ok ya tenemos configurado eh eh nuestro ruteador lo que nos faltaría en este momento configurar son las rutas voy a volver nuevamente aquí al primer ruteador voy a hacer un configure terminal un router e igrp voy a ponerle 100 para cambiar un poco voy a ponerle las las rutas a las cuales tiene que que llegar en este caso sería 200.10.10.0 y en la otra red sería la 107.17.2 20.0 0 que no autosumarice que no autosumarice ok ya terminamos con este primer ruteador volvemos al siguiente ruteador configure terminal un router e igrp 100 vamos a agregar las las rutas en este caso el tiene dos rutas .220.0 y la .220.4 y obviamente que no autosumarice ok esto es todo y volvamos para terminar vamos a hacer el rutamiento de igrp aquí también son dos redes la 207.17.2 20.4 y la red de la interfaz lan que es 20.20.0 y que no autosumarice ok ya hemos terminado obviamente aún no hay un rute un ruteamiento debido a que no hemos configurado la nube vamos a configurarla en este instante ok estoy dentro de la nube y tenemos que hacer una configuración de tipo full relay ok como funciona este tipo de de configuración debemos decirle a la nube en realidad como no hay forma de de ejecutar los comandos que que realizábamos antes en en el ruteador que hacía de switch frame relay acá debemos hacerlo de manera gráfica entonces en que consiste bueno primero debemos eh darle un nombre a cada uno de eh de los dlci eh que estamos utilizando por ejemplo vamos a frame relay entonces eh en este caso la interfaz serial de la nube que es esta de aquí voy a mostrarla aquí la interfaz serial de esa nube está utilizando eh voy a ponerla aquí eh voy a ponerla aquí un segundo ok vamos a comenzar con la configuración de la nube lo que debemos de hacer es acá en la interfaz serial eh eh darle el dlc que le corresponde y otorgarle un nombre esto solo es en packet tracer ya vimos como hacerlo en en consola bueno vamos a agregarle el dlc 201 vamos a ponerle el nombre 1 ese es en la serial 0 aquí el dlc 201 eh en la serial 1 que es este de aquí son dos dlc el mismo dlc 201 y el dlc 301 que voy a ponerle como nombre 2 y por último a la serial 2 el dlc 301 que voy a ponerle como nombre 1 luego vamos a hacer el el mapeo correspondiente vamos a la etiqueta from relay y bueno aquí justo antes de activar esto acabo de recordar algo eh voy a voy a ver aquí el show ram para ver como lo he hecho ok aquí he hecho un from relay map pero si se dan cuenta estamos utilizando igrp y necesitamos colocarle broadcast entonces es algo que se nos había pasado vamos a la interfaz serial 0 slash 0 vamos a agregarle vamos a agregarle vamos a agregarle aquí más un relay y aquí broadcast ok este es para el roteador que esta en este extremo este de aquí vamos a agregarle lo mismo para este roteador voy a hacer un show ram creo que aquí también me olvidé por aquí esta por aquí esta por aquí esta por aquí esta acá esta es un relay map 301 copio en el control de terminal interfaz serial 0 es dar 0 0 y bueno no es un relay map que le he dado es un relay pero es un broadcast ok ahora si podemos terminar de conferir la nube la interfaz serial 0 1 y la interfaz serial 2 vamos a un relay y hacemos aquí la asociación vamos a ver para entenderlo la interfaz serial 0 la interfaz serial 0 slash 0 se va a comunicar con esta interfaz virtual del otro roteador es decir la serial 0 que utiliza el DLSI 201 que solamente es 1 se va a comunicar con la interfaz serial 1 que utiliza el punto 2 que es el primero que utiliza también el 201 y lo agregamos ok y además la interfaz ahora veamos por el otro lado serial 2 que también solamente tiene declarado 1 se va a conectar a la serial 1 pero en este caso a este otro puerto virtual que nosotros hemos declarado como el 2 lo agregamos y eso es todo vamos a ver aquí el roteador justo ya está haciendo la adyacencia aquí está haciendo la adyacencia vamos a ver si ya tienen las rutas correspondientes sí aquí está las rutas del IGRP eso quiere decir bueno voy a ver si en el tercer roteador también están ya están las rutas para empezar a hacer un PIN si ya están bueno entonces yo desde aquí podría hacer un PIN hacia la interfaz Ethernet que sería la 200.20.20.1 y ya llegado ok con eso hemos terminado por completo el video tutorial de FunRelay hemos tocado desde la configuración básica hasta configuraciones con interfaces virtuales para evitar el broadcast y bueno ha sido un gusto retomar mi blog con este tutorial hasta luego no 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 no